Yo creo que se ha quedado espectacular y que ya estamos abriendo a los ciudadanos, como bien sabéis, estamos haciendo visitas guiadas, que están teniendo muchísima aceptación por parte de los ciudadanos, y en cuanto podamos, en cuanto tengamos terminadas las obras del anexo, ya se abrirá completamente para el uso que tiene que tener un edificio consistorial, que es el que los ciudadanos puedan participar de la labor del día a día. Bueno, me gustaría empezar diciendo que hoy hemos visto unos datos que nos han encantado, y es que Linares es una población segura. Como a veces nos gusta solo hablar de cuando estamos en las estadísticas, liderando unos rankings que no nos gusta, pues este sí nos gusta contarlo. Y es que somos, creo que estamos en tercer lugar entre las ciudades más seguras de este país. Seguramente tiene mucho que ver el que tenemos continuamente formaciones, mejoras de la Policía Nacional en lo de la ENIRA, pero creo que es muy importante que sepamos que vivimos en una ciudad muy segura, y que determinados incidentes no pueden marcar el desarrollo de una ciudad ni marcar el buen nombre de una ciudad. Nuestra ciudad lo está pasando mal, es verdad, nuestra ciudad, nuestra comarca. Bueno, yo creo que lo estamos pasando mal todos, lo estamos pasando mal todos porque continuamos en una situación de pandemia, de crisis sanitaria, que ha provocado una crisis económica, que estamos pasando un muy mal rato, y que necesitamos, y lo hemos reivindicado ante todas las Administraciones, unidad, unidad y unidad. Es decir, a ver si hacemos entre todos un esfuerzo, estamos todos unidos, dejamos los colores, y nos dedicamos a trabajar por el desarrollo de esta provincia, de esta comarca, de esta ciudad, porque, además, yo creo que lo he dicho muchas veces, yo soy un convencido, un convencido de que tenemos un potencial enorme. Es decir, este esfuerzo que le estamos pidiendo a las Administraciones no es algo abstracto, creo que se debe a que hemos tenido golpes industriales, económicos, sanitarios, y creo que ahora la unión de todos es lo que tiene que hacer que consigamos salir de esta situación y de verdad aprovechar la situación geoestratégica que tenemos y el potencial que tiene la provincia de Jaén, y para nosotros, la ciudad de Linares. Presidente, déjeme decirle que es bienvenido a este ayuntamiento y que es muy buena noticia que la Administración provincial visite la ciudad de Linares y este palacio consistorial que había estado tanto hace un tiempo cerrado y que ahora ya ha visto la luz. Al contrario de lo que creen muchos, el Ayuntamiento de Linares y la Diputación Provincial han tenido una relación fluida, no, muy fluida, durante este último año que creo que nos ha afectado a todos. Hemos tenido una relación muy fluida porque no había otra manera de trabajar en la situación de pandemia que teníamos. Consejos de alcaldes, reuniones con ciudades de más de 20.000 habitantes, llamadas de teléfono, desde preguntarnos por la salud hasta saber cómo estaba la situación de nuestro entorno, de nuestra ciudad. No sé por qué algunos han tratado de hablar de separación y de distanciamiento. Yo creo que hemos tenido una relación institucional y, aparte de la institucional, pues la personal de muchos años que creo que hay que poner encima de la mesa. Una relación cordial de cooperación para luchar contra esta situación sobrevenida a todos. Soy, y creo que lo he dicho muchas veces, de los que creen que la confrontación y el enfrentamiento nos lleva a desidia y a frustraciones. Y que preferimos, al menos yo prefiero, optar por el diálogo y por la colaboración, siempre con una línea roja, que es la defensa de los intereses industriales de nuestra ciudad, los intereses generales de la ciudad de Linares. Vivimos tiempos de ruido, de mucho ruido. Quizás son momentos para la rabia, para los gritos. Es cierto que corren mal los tiempos para casi todos. Pero también es cierto que de eso se aprovechan los que generan cortinas de humo, los que quieren que no veamos la realidad. A veces parece que hemos perdido el rumbo, que ya la gente no cree en nada. Se ha producido un descrédito de las Administraciones, seguramente, con alguna cierta razón, porque no se han cumplido las expectativas de lo que se prometió. La pandemia hace que vivamos una crisis sanitaria enorme. Nos ha llevado a una crisis económica. Pero creo, y en esto seguro que va a coincidir el presidente conmigo, que no nos vamos a rendir, que no nos queda más remedio que seguir avanzando, que nos gritarán, que nos dirán, pero que tenemos que seguir hacia adelante. No podemos dar un paso atrás ni para coger impulso, porque creo que no es eso lo que están esperando los ciudadanos. Creo que lo que esperan es que seamos capaces de articular políticas que demuestren que lo que decimos luego se cumple y se hace una realidad. Hoy, pues también hoy fuera, hay gente, bueno, pues enfadada, gente que grita, gente que… Y con razón o sin razón, muestran el hartazgo, el hastío que tienen los ciudadanos, al menos un conjunto de ellos, con las Administraciones, con las instituciones. Y lo sabemos. Y creo que ya lo hemos reconocido en otras intervenciones que hemos hecho. Y revertir eso es complicado, porque quitarle a la gente la sensación que tiene es muy difícil. Pero vamos a seguir trabajando. No podemos hacerlo si no seguimos trabajando y si no seguimos intentando, todos juntos, transformar en hechos y realidades los compromisos. Es decir, si nos comprometemos en algo, pues vamos a conseguir que esos compromisos que se anuncian se ejecuten. Yo, por ahora, solo puedo decir que después de la visita del presidente de la Junta de Andalucía, con el plan que nos presentó, pues creo que estamos intentando conseguir que todo eso se plasme en realidades. Algunas cosas ya han llegado, porque cuando las veo publicadas en un BOJA, quiere decirse que ya tienen carta de realidad. Y eso es lo que les estamos pidiendo a todos. Y eso, por aquí ha ido también un poco la conversación que hemos tenido hace un momentito. Da igual si las cosas las han prometido otros, si los compromisos. Yo creo que los que estamos ahora aquí somos los que nos toca cumplir. Y como nos toca cumplir, pues vamos a intentar hacer lo que el mandato de los ciudadanos nos ha dicho, que es ponernos de acuerdo y trabajar juntos por el desarrollo de esta ciudad, por el desarrollo de esta comarca, por el desarrollo de esta provincia, que creo que es lo que nos interesa a todos. Creo que nuestra buena disposición y nuestra mano tendida ha quedado reflejada en los últimos tiempos, brindándonos a trabajar conjuntamente con todas las ciudades y pueblos de esta provincia y ejerciendo el papel que nos ha otorgado la sociedad, que es el de liderar las legítimas reivindicaciones de esta provincia, buscando por encima de siglas y de individualismo el interés común de todos los ciudadanos de la provincia de Jaén. A nosotros nos toca, sobre todo, los ciudadanos de Linares. Pero creo que si trabajamos por los ciudadanos de Linares estamos haciendo un bien a la provincia y estamos trabajando por el interés común de toda la provincia. Espero, presidente, que con el esfuerzo de ambas Administraciones, la visita de hoy no sea flor de un día y se plasmen inversiones concretas y realidades que nos ayuden a la recuperación de la ciudad. Como dijo el presidente de la Junta, es el momento de que todos arrimemos el hombro para la reindustrialización de esta ciudad y su comarca. Por eso, once alcaldes de diferentes signos políticos nos hemos unido para reivindicar actuaciones. Actuaciones que he trasladado al presidente de la Diputación para el eje de la antigua nacional cuarta. Once ciudades que hemos demostrado que olvidamos colores para ponernos a trabajar conjuntamente. Presidente, esta ciudad no olvida el compromiso con la ITI que debía de ayudar a cambiar los indicadores de desarrollo de esta comarca y de esta provincia. Necesitamos seguir creyendo en la utilidad de este instrumento, de estas inversiones, porque de ello dependen las generaciones del futuro. Necesitamos el compromiso del Gobierno central con esta ciudad, con esta comarca y con esta provincia. Y sé que ahí, como presidente de la Diputación y como secretario general del Partido Socialista, puede hacer mucho. Poco más que añadir, presidente. Reitero que es necesario un esfuerzo por parte de todos. Va a encontrar en este ayuntamiento un aliado leal, exigente, pero leal. Y creo que la ocasión lo merece. Esta visita creo que merece este compromiso por parte de este ayuntamiento, de trabajar conjuntamente con ambas Administraciones. Creo que el paso que hemos dado de sentarnos con los alcaldes de más de 20.000 habitantes de esta ciudad y con la Diputación que representa a todos los ayuntamientos de menos de 20.000, creo que es un paso adelante. Creo que si todos somos capaces de pensar en el interés de esta provincia, nos van a ir mejor las cosas. De verdad, muchas gracias por su visita. Bueno, en primer lugar, agradecer al alcalde la invitación que me expulsó para poder realizar esta visita institucional al ayuntamiento de Linares. En segundo lugar, alcalde, te lo he dicho antes, ahora en público, felicitarte por estas nuevas instalaciones del ayuntamiento, de la Casa Consistorial de Linares. Me ha sorprendido, porque yo tuve oportunidad de participar en la firma del convenio cuando se iniciaron las obras, pero no había visto la obra finalizada, o por lo menos en esta primera parte. También he tenido la oportunidad de ver la segunda parte, que el ayuntamiento está haciendo a pulmón, con fondos locales. Y, sin duda, es el ayuntamiento que merece la ciudad de Linares, ¿no? Un ayuntamiento, un edificio para la ciudadanía, pero especialmente para que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento puedan realizar sus tareas, su trabajo diario, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Así que, enhorabuena. Lo decía el alcalde. Desde que Raúl es alcalde, con anterioridad lo conocía, hoy he tenido la oportunidad incluso de viajar con él a puntos lejanos de Linares, ¿no? Y he tenido colaboración estrecha cuando era gerente de la Cámara de Comercio desde la Diputación Provincial. Pero desde que es alcalde ha sido constante el contacto y también las reuniones. Y en el último año hemos hablado varias veces durante la pandemia, hablé con él, hablé con él, hablé con Linares, en fin. Y en el último mes, que es importante, me he reunido en dos ocasiones con él de manera presencial, en el último mes. Esta es la tercera, aquí en Linares. Porque creo que es lo que tiene que haber entre las instituciones, normalidad en las relaciones y lealtad entre ambas, porque el objetivo es el mismo, no es otro que los hombres y mujeres de la provincia de Jaén, en este caso los hombres y mujeres de la ciudad de Linares. Por lo tanto, esto tiene que verse en esa normalidad. Renueve que se mantienen contactos para estudiar fórmulas de colaboración, de trabajo conjunto, que evidentemente no todas se publicitan, pero que el trabajo se viene haciendo. Por eso te agradezco, alcalde, pues tu voluntad de colaboración, de diálogo permanente, evidentemente con un objetivo para ti, que es los hombres y mujeres de Linares. Si hay alguien que es consciente del esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial, de la inversión que ha hecho la Diputación Provincial en Linares, es evidentemente el alcalde, que conoce qué estamos realizando, qué estamos haciendo, pues desde las colaboraciones con distintas entidades y clubes deportivos, ahora de patrocinio, como la financiación, pues, de 100.000 euros todos los años para el torneo de ajedrez, o el Campeonato de España de ajedrez, que se celebra en Linares, pero de manera especial, porque me consta que el alcalde lo ha puesto en valor, el esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial en materia de empleo, los planes de empleo que en la Diputación Provincial venimos desarrollando durante los últimos años. Y que si hay un territorio que se ha beneficiado de manera especial, ha sido Linares. En los últimos cuatro años del plan de empleo que hemos puesto en marcha la Diputación Provincial, Linares, las empresas de Linares han recibido tres millones y medio de euros. Tres millones y medio de euros que ha permitido la generación de 210 puestos de trabajo. Es decir, la cuarta parte de los recursos que se han destinado a toda la provincia para el empleo han venido a empresas de Linares y casi el 20%, casi el 20% del empleo generado se ha generado en la ciudad de Linares. Y con respecto al último año, un año difícil y complicado, han sido casi dos millones de euros los que han recibido empresas que se han presentado a la convocatoria de empleo intensivo en Linares. Forma parte de nuestra colaboración como la inversión dentro de poco tiempo de esos casi 900.000 euros en el edificio 4.0 que el ayuntamiento lo va a poner en marcha en breve en esa línea de trabajo que tiene el ayuntamiento de Linares, sabiendo que, además de los servicios públicos de calidad y de la infraestructura de calidad, el empleo es una prioridad. No hemos puesto a disposición del alcalde, no hemos puesto a disposición del alcalde como institución que no tenemos competencia en empleo, que llevamos ya seis años en el que el empleo es nuestra prioridad, porque sin ser competencia es la principal preocupación de la ciudadanía. Y al ser una principal preocupación de la ciudadanía, tiene que ser la principal preocupación de los responsables institucionales. Por eso, no se ha quedado una mera declaración de intenciones, han sido bastantes los recursos que se han puesto a disposición de la creación de empleo, ayudas autónomos a la ganadería intensiva, al empleo intensivo, un plan específico que sacamos para la nacional cuarta hace dos años en aras a aportar nuestro granito de arena de una Administración que tenemos un presupuesto disponible que no pasa de los 114 millones de euros, que no pasa de los 114 millones de euros no finalistas, disponibles, pero que dedicamos 20 millones de euros al empleo. Es un gran esfuerzo. Y esa actitud y ese comportamiento es lo que le reclamamos al resto de Administraciones. En proporción a la capacidad que tenga, el ayuntamiento tiene menos capacidad que la diputación, la diputación tiene más capacidad que el ayuntamiento, pero el Gobierno autonómico tiene más capacidad y competencias que la diputación y que el ayuntamiento y el Gobierno de España también tiene capacidad económica de hacer. Por lo tanto, requieren un esfuerzo que tiene que ser proporcional a la capacidad económica y, por supuesto, a las competencias que cada Administración tenemos. Y, de manera especial, aprovechar las oportunidades. La provincia tiene oportunidades desde el punto de vista de la logística. La provincia de Jaén ha dado un cambio espectacular del año 82 hasta la actualidad. El peso de la agricultura entonces era casi un 40% y hoy no llega al 16%. Hemos sido capaces de diversificar nuestra economía. Hoy, la industria pesa muchísimo más en la economía provincial que pesa la agricultura y el aceite de oliva. Ya solamente en el sector del plástico la facturación es casi lo mismo que la facturación del aceite de oliva. Y no le sumamos a eso al sector metalmecánico en general o lo ligado especialmente al ferrocarril en el que Linares tiene la capacidad de elaborar productos y piezas que necesite cualquier tranvía o ferrocarril que se decida fabricar. Y eso son oportunidades que tenemos que ser capaces de aprovechar. Por un lado, los recursos humanos cualificados con los que contamos, los centros tecnológicos con los que contamos del plástico, el metalmecánico en Linares o Himno-Barcilla en Bailén o ALLA el centro de vuelos no tripulados que tenemos en Villacarrillo. Esa es una oportunidad. La situación geográfica de nuestra provincia y de Linares desde el punto de vista de la logística no fue algo casual que se decidiera la puesta en marcha en Linares del puerto seco de Andalucía. No fue casual. Es que ahí donde está la Y ferroviaria que a la entrada de Andalucía divide un ramal que va hacia Andalucía Oriental y otro ramal que va hacia el sur de Andalucía. Por eso, creemos que es una oportunidad para Linares y para la provincia el puerto seco de Linares los 500.000 metros que compró el Gobierno de Andalucía y que estamos deseosos de que de verdad esto sea una realidad porque esto es una política trastora, esto es una acción que modifica un territorio, una ciudad y un territorio. Por eso, queremos y queremos que es una oportunidad el aprovechar desde el punto de vista de la logística esa Y ferroviaria que es Linares Baeza. Y, por supuesto, vamos a colaborar desde la Diputación Provincial desde la modestia y también la generosidad por parte del alcalde, ¿no?, donde ha planteado que desde la Diputación Provincial se actúe, se actúe en ese eje de la nacional cuarta como sucedió en el plan que se puso en marcha hace ya algunos años que tuvo sus beneficios para la comarca, ¿eh?, porque el alcalde ya es consciente que a él también le viene bien que le vaya bien a Bailei y que le vaya bien a Guarromán. Esto no son islas. Y yo te digo, alcalde, que en la próxima convocatoria del plan de empleo intensivo va a haber una discriminación positiva por parte de la Diputación Provincial a las empresas de actividades industriales que se ubiquen o que, estando en el eje de la nacional cuarta, amplíen la mano de obra y puedan acogerse a esas ayudas. Una discriminación positiva en cuanto al porcentaje de ayudas por parte de la Diputación Provincial. Y creemos desde la Diputación Provincial que es una buena noticia que la gestión del Parque de Santana tenga la oportunidad de gestionarlo del Ayuntamiento. Porque yo soy de los que creo en el municipalismo, pero no en el municipalismo de Boquilla. Yo creo que la gestión, mientras más se acerque al territorio, mejor resultado puede haber. Y es una buena noticia que el Ayuntamiento de Linares haya recibido los espacios de Santana. Yo creo que, mientras más hubiera tiempo, se hubiera accedido mejor. Pero, bueno, es un buen punto de partida porque ahora la responsabilidad la tiene el alcalde de Linares, que es su principal preocupación. Y requiere la colaboración activa del resto de Administraciones, que es fundamental. Y en esa tarea vamos a colaborar desde la Diputación Provincial en esa oficina de gestión del Parque de Santana, donde la Diputación Provincial va a colaborar con el Ayuntamiento en el puesto en funcionamiento y en el desarrollo de la misma. económicamente en el mantenimiento de los gastos de funcionamiento y de personal de esa oficina. También lo vamos a hacer desde la Diputación Provincial, porque es bueno para Santana, para antiguos terrenos de Santana, es bueno para Linares y es muy bueno para la provincia de Jaén. Creo que es fundamental, y lo decía el alcalde, ¿no?, y hacía mención a esa reunión que mantuvimos el otro día. Eso es lo que hemos denominado la Alianza del Municipalismo, esa unidad de acción en defensa de la provincia. Y lo hacemos quienes hemos sido elegidos en los distintos municipios para defender nuestros pueblos y nuestras ciudades. Una primera reunión en la que estuvimos los municipios de más de 20.000 habitantes y el presidente de la Diputación representando a los municipios de menos de 20.000 y que vamos a llevar al Consejo de Alcalde y Alcaldesa en las próximas fechas. Pues el objetivo es el mismo, el objetivo es el mismo, aprovechar nuestras oportunidades, poner el foco en nuestras oportunidades. Tenemos problemas, evidentemente, tenemos dificultades, sin duda, pero tenemos grandes oportunidades que tenemos que ser capaces de ponerlas en valor. En torno al aceite de oliva es una de nuestras gran potencialidades, pero el sector metalmecánico, el sector del plástico, el sector de la arcilla, el sector de la madera que tiene que tener un rebusivo importante en la provincia de Jaén y recuperar parte del peso que tenía hace muy poco tiempo y no renunciando, no renunciando al sector del turismo. Un ejemplo es Cástulo, lo que pudo suponer de diversificación de su economía, donde en la Diputación Provincial invertimos 150.000 euros en el Palacio y ahora tenemos otros 150.000 euros que vamos a invertir hace muy pocos días que firmamos el convenio con la Junta, o poner en valor el paisaje minero de Linares, que es otra oportunidad desde el punto de vista turístico y, por supuesto, pues la gastronomía de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, donde Linares es un referente con restaurantes de calidad o esa tradición de los bares de Linares y las tapas que conlleva. Por lo tanto, yo te agradezco, alcalde, esta invitación. Vamos a estar como siempre hemos estado, pero de manera especial intentando aprovechar las oportunidades que podamos tener. la ITI, el plan de recuperación es una oportunidad. Y cuidado, diciéndole a la ciudadanía la verdad. El plan de recuperación definido por Europa va para unas políticas palanca concretas. Esto no es la carta a los reyes magos. Y si algunos intentan engañar a la ciudadanía, tenemos que desenmascararlos, porque no merece el hombre y mujer de Jaén. Desilusiones, desilusiones y frustraciones. Es una oportunidad, sí. Y en esa tarea creo que estamos trabajando todos. Desde los ayuntamientos, desde el Gobierno de Andalucía, desde la Diputación Provincial, yo como presidente, me reuní hace unos días con el ministro Ábalos, el lunes pasado era fiesta en Andalucía, me reuní con el secretario del Estado de Turismo, la semana que viene mantengo otras dos reuniones con dos ministros del Gobierno de España, preparando lo que tiene que ser esa apertura de ventanillas para poder optimizar y aprovechar al máximo los recursos que van a vivir de la Unión Europea. Pero, además de eso, algo que es fundamental, que es la reclamación desde Jaén de una discriminación positiva en los presupuestos ordinarios del Estado y los presupuestos ordinarios de la Junta de Andalucía. Hay compromisos adquiridos que tienen que acelerarse. Somos conscientes, somos conscientes de que la conexión ferroviaria con Madrid no se va a la tienda del barrio y se compre en un día, ni siquiera a una gran superficie, pero se tiene que llevar un ritmo superior al que ha tenido hasta este momento. Somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho en la A32 y desde el año 2007 se han puesto en marcha ya tres tramos y dos acabarán el año que viene, pero tiene que continuar en la dirección a Albacete y eso necesitamos compromiso presupuestario por parte del Gobierno de España y, mientras tanto, abordar acciones que permitan cortar los tiempos de conexión ferroviaria entre Jaén, Linares y Madrid y de esta provincia con Madrid porque es fundamental en el momento en el que nos encontramos. Así que, gracias, alcalde, y te reitero por ese compromiso de la Diputación con esta ciudad que no deja de ser el compromiso de la Diputación con la provincia de Jaén. Somos conscientes lo que Linares supone para una parte muy importante de esta provincia. ¿Y qué respuesta del presidente que sea de la Aiti? Bueno, yo lo hemos estado comentando de la Aiti. Yo creo que la Aiti, esta provincia, necesita y merece que se nos aclare qué es la Aiti y para qué tiene que ser la Aiti. En una actitud de sinceridad con esta provincia, esta provincia necesita que se nos cuente qué ha supuesto la Aiti en Cádiz, qué ha supuesto la Aiti en Teruel o qué ha supuesto la Aiti en León. Que nos digan qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de España y qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de Andalucía con respecto a la Aiti. La Aiti no es la carta a los reyes magos. Y no me sirve porque no puede servirnos que cuando se hable de las acciones de la Aiti en Jaén se nos ponga como ejemplo las depuradoras, los tratamientos servícolas, el plan aire, porque Granada tiene depuradoras, tiene tratamientos servícolas, tiene plan aire y no tiene Aiti. Una cosa es aquellas acciones que se acometen con los fondos ordinarios que vienen de la Unión Europea de Andalucía que son muchas y otra cosa es la singularidad de qué supone la Aiti para el territorio. Por lo tanto, yo creo que se está hablando demasiado de la Aiti que se ha levantado demasiadas expectativas quiero recordar la petición de propuestas y de proyectos que pidió la Junta de Andalucía a los ayuntamientos que fue una nueva carta de los reyes magos que no se ha visto reflejada en ninguna de las acciones que el Gobierno dice que está desarrollando por lo tanto, de verdad, no juguemos con la ilusión de la gente. Digámosles de verdad que es la Aiti una Aiti que intentó ponerse en marcha en el año 15 que se nos dijo que no que no que se puso en marcha cuando faltaba un año para acabar el marco comunitario y que tenemos tres años para aprovechar la prórroga y hay que intentar optimizar esos recursos que encima ni España ni Andalucía van a ser capaces de gestionar por incapacidad de hacerlo. En distintas convocatorias que establece el Gobierno de España al que optan entidades de cada territorio en una situación de preferencia. A mí lo que me sorprende es que alguien venga y diga tratamiento servícola 11 millones de euros en la Aiti y una persona normal que no está en política dice oye, ¿Córdoba tiene tratamiento servícola? Sí. ¿Garada tiene tratamiento servícola? Sí. ¿Malaga tiene tratamiento servícola? Sí. ¿Tiene Aiti? No. Por tanto, eso no forma parte de la Aiti. ¿El Gobierno socialista que en un proyecto del Ministerio de África fue el que equiparaba a la EDUCI de mucho invitamiento a la Aiti? No, 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 no equiparaba, no, no, eso no equipaba. De verdad, yo creo que al final es escarbar un poquito, es escarbar un poquito. La EDUCI son fondos que mandan a los ayuntamientos de acuerdo con los proyectos que mandan los ayuntamientos. Y Linares tiene EDUCI, proyectos definidos y presupuestados. La Aiti no son proyectos concretos y recursos concretos para proyectos concretos. Y si no, que no lo cuente. La Aiti hay un modelo de gobernanza establecido, Gobierno de España junto de Andalucía. A día de hoy no hay ningún proyecto remitido desde el Gobierno de Andalucía vía Aiti. Lo que ha sido ha sido aprovechar los fondos europeos que venían a Andalucía para destinarlos a proyectos concretos financiados con fondos europeos, pero no en el marco de la Aiti. En el modelo de gobernanza está Gobierno de España y Gobierno de Andalucía. Por eso sí quiero que si tenemos tres años de margen que de verdad digamos para qué sirve y si nos dicen oye, ¿qué vale para esto? Pues perfecto, por eso quiero esa transparencia y van a venir de Cádiz a explicarnos qué ha supuesto la Aiti para Cádiz. Los hombres y mujeres de Cádiz. Por eso puede ser que les sorprenda porque como hay gente que ha hablado tanto de la Aiti lo que no puede ser una excusa para no movernos del mismo sitio. Para hacer lo mismo que veníamos haciendo y ahora le corregamos a mí no sirve de nada que el tramo que va de autovía desde Villanueva del Arzobispo a Villacarrillo me digan que son fondos de Aiti. Pero si eso estaba antes de la Aiti. Que le pongan la etiqueta Aiti y ya estamos contentos. No. Yo no voy a estar contento. Pero ni con el gobierno de España ni con el gobierno de Andalucía. ¿Para qué sirve la Aiti? Eso está definido. ¿Qué es en la Aiti? Por eso vamos a intentar poner en marcha si puede ser este trimestre antes de que acabe marzo y esa oficina fruto de acuerdos que haga ese seguimiento de la Aiti. Que le expliquemos a la gente qué es la Aiti. Es decir, que no puede entrar en la Aiti la adecuación de una pista polideportiva en un pueblo como se le presentó al gobierno de Andalucía. Porque estamos haciendo trampa jugando al solitario. Por tanto, de verdad, aclarémosle a la ciudadanía que no merece que no se le diga la verdad qué es una cosa y qué es otra. Ahora, insisto, no puede ser Aiti lo que se está desarrollando en otros territorios, en otros territorios, como no puede ser Aiti los fondos de DUSI. Porque las provincias que no tienen fondos de DUSI, pero los que no tienen Aiti también tienen fondos de DUSI. Entonces, esto hace trampa jugando al solitario. Esto que vamos a vestir, no. Explíquenme ustedes qué es la Aiti y para qué sirve. Y a nosotros, si eso depende de la demanda del territorio, establezcamos las fórmulas para que el territorio demande. Si necesita implicación privada, busquemos la fórmula y si no hay inversiones es porque no ha habido demanda, de acuerdo con las características que tiene la Aiti. Pero la Aiti no ha supuesto San Cádiz y está muy cerquita de aquí. A menos de cuatro horas podemos comprobar qué ha supuesto en Cádiz la Aiti. Y vamos a venir a explicárnoslo en Cádiz. Van a venir a Jaica a explicárnos la Aiti de Cádiz, qué ha supuesto la Aiti desde que se puso en marcha. ¿Recuerda su última visita al internet de Cádiz? ¿Al internet de Cádiz? Pues sí, tanto Raúl del alcalde ya vino a visitarlo. ¿Y de acuerdo antes de que hay policías? ¿Perdón? ¿Antes de que hay policías? He visto que había más policías que gente. Es una buena noticia. ¿Por qué cree que hay más policías? Pues no sé, pues yo me imagino que después de los ocho acontecidos de Linares que no demuestra la realidad de Linares y el alcalde lo ha dicho muy bien. Linares tiene muchas ventajas y una de ellas es que es la tercera provincia de España con menos nivel de delincuencia que es injusto con lo que se ha trasladado en las últimas tres semanas. Es injusto para esta ciudad y es posible que eso alguien le cite e incluso le repercuta desde el punto de vista económico, pero es una mala noticia y además de ser una falsedad. Lo decía antes en mi intervención. El Plan de la Nacional Cuarta que tanto éxito trajo para Linares en un momento de especial dificultad y digo la década de los noventa y al principio del siglo de la década de los noventa y al principio del siglo fue un plan en el que puso en marcha el Gobierno de Andalucía. Fue un plan que puso en marcha el Gobierno de Andalucía que supuso importantes inversiones y generación de empleo para empresas de la Nacional Cuarta. La Diputación Provincial, lo he dicho antes, estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero evidentemente tiene que ser en proporción a nuestra capacidad y a nuestro presupuesto. Si nosotros tenemos 116 millones de euros, 14,16 de presupuesto disponible, evidentemente es menor que el presupuesto de 40.180 millones de euros que tiene el Gobierno de Andalucía. Lo que yo espero es que no suceda en lo que sucedió en el anterior plan de reindustrialización. En aquel momento el Gobierno de Andalucía puso en marcha el plan de reindustrialización. Un ministro del Gobierno de España, Cristóbal Montoro, dijo aquella frase famosa de que cada palo aguante su vela. El plan de reindustrialización tiene que ser puesto en marcha por el Gobierno de Andalucía con el respaldo y apoyo económico fuerte del Gobierno de España y con la participación evidentemente de la Diputación Provincial de acuerdo con nuestras competencias y de acuerdo con nuestro presupuesto.